Yo como boliviano no me siento incapaz, ningún boliviano se siente incapaz, nos sentimos capaces de enfrentar, que nos ayuden, pero en base a nuestra fuerza y a nuestra propia organización y lo estamos enfrentando bien. De esta manera el vicepresidente del estado Álvaro García Linera descartó la posibilidad de declarar desastre natural por los incendios que se registran en el oriente boliviano. La diferencia entre desastre y emergencia es que en la emergencia utilizas todos los recursos del estado, más ayuda internacional y en el desastre es como bolivianos no podemos, vengan extranjeros a ayudarnos. La autoridad nacional aseguró que el estado tiene la capacidad necesaria de afrontar las consecuencias de los incendios. Si dependiéramos de la ayuda extranjera, el juego llegaría hasta acá. Tienes que enfrentar los problemas con tus fuerzas, con tus recursos, sin mezquinar nada, más ayuda extranjera, pero solo ayuda extranjera. Eso es de un país que se siente impotente e incapaz.